Rico 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 ey por tu parar ara no te comparara genie quita a mi no me pudieron si levanta dicen que dicen que dicen que dicen que van a frenar de quedar nunca vienen mucho sicario auto consciente soltando de frente y puesto su n matching de gente los ojos no lo siento se me nublo la mente búcame docas que tiro me quiero pon fuerte miente Querían quitarme y no me pudieron ni levantar Soy muy pesado hasta la crua la dejo cansar ¡Suscríbete al canal!